El escenario está prácticamente montado, Cuenca Medurango está listo para recibir la carga musical más impactante del año Entonces no te despegues de Tremenda TV, porque los locales hará enloquecer tus sentidos en el evento más espectacular Fecha 22 de Agosto, Lugar Auditorio Municipal de Cuenca Medurango Con la participación musical de Tamborazo de Pedriceña, Sonora Lagunera, La Tropa Real y la presentación estelar de Estrellas de Sinaloa de Germán Lizarraga Bienvenida a mi vida, bienvenida a mis sueños, que agradarás sentirte Dime de frente, que estás con él, pero que extrañas mil pesos, que estás con él, pero... El Mega Patrocinado por Tecate Light, por ti, evita el exceso Prefabricados de concreto y materiales para construcción, en el concreto forjamos el espíritu El timón, restaurante, pescados y mariscos, con sabor del mar, un gusto te vas a dar Buffet Chaisa, delicioso buffet diariamente Florería y regalos Lupita, el detalle que te hace presente Farmacia Santa María, extenso surtido en medicamentos, perfumería y regalos La Tremenda y el Gobierno Municipal te invitan